Antes de empezar, avisemos de que a lo mejor contiene algún spoiler total y completamente asientado porque es el vídeo más improvisado de la historia. Ha surgido hace como 5 segundos, literalmente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a uno de los últimos vídeos de los especiales de los Juegos de la Hambre que acaba mañana en el cual podéis participar en el vídeo de mañana. Solamente tenéis que grabaros contestando a la pregunta que han significado para ti los Juegos de la Hambre y mandarlo a latrotamundosdelibros.com Lo que ha dicho ella. Vale, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Hablar de los Juegos de la Hambre y vamos a empezar hablando de shippers raros. Es decir, ¿a quién has shippeado tú sub? Que digas, ¿qué cojones es eso? Shippear es que quieres que dos personas acaben juntas aunque no sean canon y canon es que pasen en el libro o en la película. Vale, entonces ¿a quién has shippeado tú que no pasen ni en el libro ni en la película pero dijeras, es que los quiero juntos? Vale, el primero de todos, de todos, que andéis con fin y coder. Yo les shippeaba a muerte. Era como, ¿por qué no acabáis juntos? ¡Qué mierda es pita, qué mierda es gay! ¡Fillic y Candice! O sea, a mí me hubiera gustado. A mí no. Vale, un shippe raro que tuvieras todos los Juegos de la Hambre. Venga va, un shippe raro. ¿Qué shippe raro tenías? Eh, Prim con Gayle. What the fuck? Pero no puede ser. Por picos risos. En el segundo libro, claro, obviamente. Luego ya se me pasó. Bueno, no había mucha diferencia de edad. Un poquito, ¿eh? Porque Gayle ya era mayor que Candice. Pero era un año mayor que Candice. Y Candice tenía 16 cuando lo llaman a los Juegos. Y ella tenía 17 y... Y ella tenía 12. Cinco años no. Cinco años no. No. Sobre todo cuando tenga 12. ¿Hasta tú las Gayle? Gayle pedófilo. Yo lo veo muy bien, 17 y 12. Todavía no es legal para nadie. O sea... Pero Gayle. Otro shippe raro que yo tenía era Snow con Coin. ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck? Hola. Espera. Es que tiene... Yo pensaba que esos dos estaban juntos en secreto. Y todo eso era un paripé que estaban liando entre los dos. Y que en realidad o que habían estado casados o algo. Y luego la otra se la habían cruzado los cables. Y lia la que lia. Pero yo pensaba que ahí había un rollete. Si no a ver qué tanto empeño en... No lo vea yo la gente. Y yo decía, estos dos han tenido que tener algo. Tienen que... Yo esperaba un background de Connie y Snow. De jovencitos. Antes de los días oscuros. Ahí teniendo su rollete. Y luego... Ambos días oscuros y lo que pasa. Es tan difícil. Es tan difícil. Joder, pues entonces... Pues el yo que si te ama Mazopeña me da con Mazopeña. Es que yo en realidad a mí Gayle no me gustaba. Entonces lo intentaba juntar con cualquiera que no fuera Katniss. Básicamente. Yo era Team Gayle muerto. O sea, yo a Gayle sipeaba con la muerte. Hubiera sido... Hubiera sido... Pues... Yo Pita con Desi. Pita, Desi. Love Forever. ¿Desi? Desi. ¿Quién es Desi? Yo. Ella. ¿Pita contigo? Sí. Pero si Pita es un mierdas. ¡Perdona! ¡Disculpa! O sea... A ver... ¡Tipita Forever! ¿Y con otros libros has sipeado a algún personaje de los Juegos del Hambre? ¿Con otros personajes de libros? Claro, hombre. Nunca me lo he planteado. Katniss y Harry Potter. Sí, eso decía. Lo estaba pensando ahora mismo. Lo estaba pensando yo de pensar algo Katniss con Harry. Sí. Y Pita con un Hermión. ¡No! Sí, ¿por qué? ¡No! Sí, porque quedaría muy adorable. De todas formas es que yo siempre voy a ser Snape con Lady Forever. De todas formas, el OTP de los OTPs, 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 Gemi Chieffi. O sea... Voy a repetirme. OTP de la vida. Hashtag Heifi. Hashtag Heifi. OTP. ¿Vale? OTP. Snape y Hermión. Los que se odian se enamoran. Marja Salvaje apareció de repente. ¡Woo! A por cierto, si estoy con Desi de Literatura Juvenil, ahora. O Agora Literatura Juvenil. Y soy yo quien colabora en el blog. ¡Oh, Dios! Trámonos. Último de los Shippers. Shippers. ¿Tú tienes alguno más? ¿Tú tienes alguno más? Desi con Borja. ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta el próximo vídeo! Bienvenidos a los 76os Juegos del Hambre.